Vamos a hablar con Carlos Briones, que justamente hoy a la mañana de Fundación Banco de Plástico vamos a tratar de entender si podemos tener un compromiso determinado con el tema del plástico, pero todos los días, no solamente una vez. Por eso el placer. Hoy a la mañana se hizo una presentación, por supuesto no pude estar por una nota que tuvimos que hacer a la mañana, pero lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Carlos, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios. Hola, buenas tardes Sara, ¿cómo anda todo? Bueno, muchas gracias por toda la introducción. Y bueno, sí, tal como dicen ustedes, hay todo un problema. El plástico es uno de los materiales más nuevos y por supuesto tiene un problema que a través del tiempo estalló su uso y su uso estalló porque en definitiva es un material muy bueno, noble y barato. Tiene varias virtudes, si no, no se usaría tanto. Entonces, el problema es que nosotros tradicionalmente se usaba el hierro, la madera, el cartón, el vidrio y en general, en general, todos esos materiales han ido generando sus circuitos y sus plantas de recuperación y plantas de reciclado, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que se vea, se perciba menos el problema. Entonces, nosotros cada vez fuimos utilizando plásticos en cosas en lugares donde antes no existían. Los autos eran de chapa, eran de chapa, vidrio, tapizado de cuero y después nada más. Y hoy en día cualquier auto tiene un porcentaje muy muy grande de cosas de plástico. Y así todo, y así todo. Con lo cual, el problema es un problema de que no hacemos las cosas que tenemos que hacer, no con el plástico, sino en general con todo, pero bueno, en el caso del plástico, el hecho de que haya estallado a nivel mundial en los últimos 50 años su uso, bueno, eso hace de que, bueno, tengamos los problemas que tenemos con todo el tema que tiene que ver con los residuos. Porque en definitiva, el problema está ahí, en el residuo, en lo que queda y en lo que se ve. Carlos, y vos recién decías, te voy a hacer dos preguntas en una, vos recién decías, no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, te voy a hacer tres. La primera, ¿qué es lo que hay que hacer? La segunda, la cantidad de plástico que usamos tiene el debido uso de punto final, es decir, que no impacta el medio ambiente. ¿Y cuánto de nuestra incidencia o del uso aumentado del plástico en el último tiempo, como vos recién decías, en el auto tenemos un porcentaje muy alto de plástico, impacta en el medio ambiente con las consecuencias que vemos en los últimos tiempos? Bueno, mira, el debido uso. La verdad es que el uso es bueno a través del tiempo y a través de las nuevas, llamemos, generaciones. Las cosas van cambiando. Los que somos más grandes, evidentemente, venimos de otra época. Y bueno, antes te decía, che, bueno, vamos a separar y a reciclar. Y decían, no, bueno, ¿para qué? Pero hoy, recién ustedes acaban de dar una noticia de las temperaturas de Europa, las sequías, la sequía que tuvimos el año pasado acá en la Argentina, en el campo fue monstruosa. Estamos teniendo un invierno acá, que evidentemente no es el frío de otras épocas. Y todo eso tiene que ver con el famoso calentamiento global. Entonces, cuando nosotros vamos y decimos, che, no, vamos a usar, prohibamos las, no sé, las bolsas de plástico. Si vos prohibís las bolsas de plástico, y mucha gente te dice, no, las bolsas antes eran de papel, buenísimas, que todo lo otro. Tenemos que pensar que para fabricar papel también tenemos un problema grave, de que tenemos que talar muchos árboles. Y los árboles son casualmente los que de alguna manera trabajan en lo que se llama la huella de carbono y en la temperatura global, etc. Bueno, pero hay bosques certificados. O sea, hay bosques que justamente se trabaja justamente para eso. También está la caña de azúcar, que se utiliza mucho para utilizar el papel. Ahora, la pregunta que te hacía, ¿cuánto del plástico incide negativamente en el medio ambiente? ¿Qué porcentaje, si lo sabes? Del porcentaje no sé, porque evidentemente en el mundo, en el mundo se recicla relativamente poco, reciclar plástico por una cuestión de distintos puntos. El plástico tiene mucho volumen y muy poco peso, en general. Con lo cual, todo lo que es logística y transportes incide mucho en el tema plásticos. Entonces, hay todo un problema que tiene que ver con eso. Hay un problema que tiene que ver con que la generación y producción de plásticos tiene un costo relativamente bajo con respecto al resto. No nos olvidemos que para fabricar papel, cartón, etc., tenemos que talar árboles que normalmente están en zonas muy alejadas y el transporte de todo eso es también complicado. Entonces, el tema del reciclado de plásticos es, de alguna manera, nuevo y complicado en el sentido de que reciclar plásticos es más caro que hacerlo virgen. Mirá, hoy presentaron una propuesta. ¿Qué sería el bono que pretenden ustedes? Bueno, el Banco de Plásticos, la Fundación Banco de Plásticos, es una fundación, es un organismo de varios sectores, multisectorial, llamémosle, que trabaja para fomentar el reciclado de los plásticos. ¿Cómo trabaja para fomentar el reciclado de los plásticos? Bueno, trabaja con la emisión de bonos de plástico, que es una manera de certificar que se han reciclado tantas toneladas de plástico. Cada bono es una tonelada de plástico y el titular del bono certifica que ha reciclado una tonelada de plástico. ¿Y quién lo certifica a esa empresa que recicló una tonelada de plástico? Bien, eso se recicla y auditorías. Sí. En este momento hay auditorías de Pricewaterhouse, de otras empresas muy grandes. Acá en la Argentina se hizo una auditoría en Cabelma de Control Union. Control Union es otra empresa auditora muy grande en el mundo. y con un protocolo que existe del sudeste asiático, de Filipinas, se ha certificado la recolección y el reciclado de toneladas de plástico. Entonces, esas auditorías, una vez que trabajan no solo en la parte técnica e industrial, sino en la parte legal, en la parte de que no haya trabajo esclavo, trabajo de chicos, bueno, todo, 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 todo... ¿Y la fundación con quién trabaja, Carlos? La fundación trabaja en este caso particular con... Vamos, estamos empezando a hacer trabajos de conseguir los auditores para ARS, la Asociación de Residuos Sólidos, que ARS en la Argentina es la representante de ISWA, que es la International Solid Waste Association, que trabaja en muchísimos países en el tema residuos. Entonces, acá lo que se necesita es establecer una trazabilidad del material que se recolecta, desde el punto, desde el momento en que se recolecta, hasta el momento en que se transforma en una materia prima nueva. Y ahora, como para despedirte con esta pregunta, y si puede ser breve porque estamos corto de tiempo, ¿con qué empresa concretamente o qué empresa concretamente ya compró un bono o se le ha certificado por ese bono que emitió? Bueno, la empresa Cabelma es la que recolectó residuos, mejor dicho, perdón, recicló. La que recolectó es una empresa que se llama Moscusa, que es el fabricante de redes de pesca en Mar del Plata, y que distribuye las redes de pesca en todo el sur, en todos los puertos del sur. Y cuando entrega esas redes de pesca, hay muchas empresas pesqueras que le entregan sus redes viejas. No todas, ni mucho, ojalá fueran todas, pero para las empresas pesqueras les conviene más tirarlo y no llevarlo al puerto. Pero bueno, eso después es otro problema. Claro, sería un problema que deberían multar, ¿no? Porque cuando tiran esas redes al mar, justamente lo que estábamos empezando al principio de todo, la cantidad de plástico que se encuentra en los océanos. Carlos Briones, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sumar una parte de responsabilidad a este gran complejo conflicto medioambiental que tenemos en el mundo. Acá cruzando no hay agua potable, y ya murieron cerca de 70 personas por altas temperaturas en Europa. 70 personas en el día de ayer fue lo que sucedió por altas temperaturas en Europa. O sea que sería bueno comenzar a darle un lugar protagonista, sobre todo que estamos en elecciones, ¿no? Carlos Briones, de Fundación Banco de Plástico. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Gracias, hasta luego, un placer. Hasta luego, buenas tardes.